Música Ella dijo que sí, que ciertamente ella lo había matado, pero que tenía un atenuante y que la ley le debía de perdonar ¿Pero cuál atenuante vas a tener? Me preguntó el ministerio, lo que hiciste fue una barbaridad Ah, pues es que no me has preguntado por qué lo maté, lo maté porque era un cochino, se metía con mis hijas Oí ruido, salí, no lo vi en su cama, tomé la pistola porque algo me dijo que había peligro Entré al cuarto de las muchachas y lo había disparado junto a su cama donde duermen las tres Y antes de que fuera a cometer su atropello, le vací la carga, por eso tiene los tiros en la espalda No, pues nadie le creyó Se la llevaron a Ocampo Allá, con un disimulo que pagó, le dieron al pueblo por cárcel Un día, años antes de que cumpliera su condena, ganó para Nogales No, pero en mucho tiempo no tuvimos razón de ella ¡Ay! La muerte de mi suegro sucedió en los días en que los guerrilleros pasaron por Sepaño ¡Den avisos y los ven pasar! decía la radio de Cuauhtémoc Yo andaba en el monte, juntando flores de saboreje cuando los vi ¡Seis o siete muy jovencitos! ¡Todos! Entre ellos, una mujer, andaban a pie, agarrando veredas así como escondiéndose Yo les pregunté para dónde caminan Nada más, se me quedaron mirando y siguieron su camino Antes no te mataron, dijo mi cuñada Rosa Hay que dar aviso a la autoridad No, le dije, ¿para qué vamos a perjudicarlos? Pues a nosotros no nos han hecho nada No, pues es que son las altantes de banco, me dijo No, no, le dije, son guerrilleros La muerte de mi suegro cambió a José María De ser un hombre bueno Se volvió un hombre malo Y con los demás, con los demás, no, no conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!